Hola a todos chicos y chicas, seguimos aquí en Pokémon Blanco 2. Y bueno, seguimos aquí en Ciudad Loza, así que vamos a ver lo que podemos hacer aquí. Perdonen que me acerco un poco más el micro, pero ya está. Y bueno, si no me equivoco ya vinimos por aquí, vamos a ir otra vez. Vale, vamos primero con... Con Kanets. Vamos a luchar con esta de aquí, otra vez. Duclec. Vale, no me acordaba de los que tenía. Le hacemos fuerza y ya está. Vale, y un Tranquil, seguimos. Y vamos a ver si podemos hacer algo aquí. En lo alto de la torre hay una gran campana. Se dice que al tañerla, las armas durmientes hayan la felicidad. Ok. La profesora Encina. Hola, ¿qué tal te ha ido con Gerania? Uy, veo que aún no has conseguido la medalla del gimnasio. Aún tenemos tiempo para un trabajo de campo hasta que despegue el avión. Ya sé, ¿por qué no utilizas esto? Vale, nos da un huevo suerte. Si le das este huevo suerte a un Pokémon se multiplicará los puntos de experiencia que gana detrás de un combate. Vale, perfecto. Vamos a darle ese huevo suerte a... ¿A quién, a quién, a quién? Bueno, a Naevia que es el que queda por evolucionar. Y bueno, hablamos con este de aquí arriba. Esta es la Torre de los Cielos, lugar de reposo. Vale. Pues vamos a subir, a ver qué hay. Vale, parece que van a haber combates, así que... Seguimos con Kanets por ahora. Ok, un Musharna. Nos desactiva Lanzallamas, pues vamos con Colmillo Ignio. Aún así le hace bastante poco daño. Pero bueno, vamos a seguir. Ah, vale. Sí podemos usar Lanzallamas. Pues lo usamos ahí a tope. Bien, Kalex llega a nivel 35. Y vamos a meter a Naevia. Un Lidwick. Un Lidwick. También tenía pensado atrapar a este cuando iba a empezar la serie, pero no creo que sea buena idea capturarlo ya. Así que nada, lo matamos. Nos queman, pero no pasa nada. Por nuestra habilidad nos recuperaremos ahora, en el siguiente turno. Vale, más Lidwick. Creo que vamos a dar un repelente. A ver... Vale, los tenía aquí en el bolsillo... Bolsillo extra. Super Repel, que tendré que comprar más, por si acaso. Y bueno, vamos allá. Siguiente combate. Otro Lidwick. Nivel 35. Este dará buena experiencia. Vale, ya nos curamos de la quemadura. Y bien, ahí se lleva experiencia adicional. Pues bien, perfecto. Encontramos fuego fatuo. Y vamos a luchar contra este de aquí. Vale, un Clif Fairy. Con Demolición debería dar de sobra para matarlo. Bien, ahí está. Y seguimos hacia arriba, pero vamos a poner el Sauri. Por si acaso. Y vale, más combate. Bueno, tenemos que pasar por aquí obligatoriamente. Ahora cogemos ese objeto de ahí. No hay Pris. Vale, chup, chup. Demolición. Ahí está, fácil. Navia nos sube al 36. Revivir. Venga, luchamos contra este también. Y ahí tenemos para recuperar vida. Vale, va a ser más rápido que nosotros, así que Vendetta. Y ahí está. Dio una muy buena experiencia. Y ya estamos cerca de subir otro nivelito. Un Elguien. Seguimos con Vendetta. Vale, poder oculto. Que casi nos revienta el hijo de putilla. Y vamos a cambiar. Por la vida que le queda. No nos vamos a arriesgar. Metemos a Eren. Seguimos con Mordisco. Que le afecta. Y ya está. Fácil. Venga, está tiene un Libani. Fácil también, pero vamos a cambiar. Le metemos a Kanek. Seguido un lanzallamas. Tiene que morir. Cuchillada crítico. Bueno, ahora nos cura, así que no pasa nada. Ahí estamos. Gracias. Más combates. Para no variar. Un Roselia. Vale, nos baja la evasión. No es problema. Jugas tóxicas. Mientras que no cambiemos, no nos afecta. Ah, vale. Solo tenía uno. Pues fácil. Un más PP. Ya veremos en qué movimientos usamos los más PP. Por ahora, en ninguno. Vale, un Umbria. Un fácil. Patada salto alta. Bien, no falla. Y ahora demolición. Y listo. Y listo. Y listo. Naevia nos sube al 38. Y aprende a triturar, así que vamos a quitarle vendetta. Y bien, tenemos un buen ataque tipo siniestro. Vale, combate y objetos. Llamas. 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 Vale, triturar. Ahí está. Nos pasa a Momia. Unos problemas. Angotorita. Seguimos también. Y por fin Naevia nos llega al nivel 39, chicos. Oh, yeah. Naevia está evolucionando. Ya era hora. El único que nos quedaba por evolucionar. Bien. Y ya lo tenemos como Scrafty. Vamos a ver sus nuevas estadísticas. Bueno, no está mal. Una defensa y una defensa especial aceptable. Incluso siendo malo en defensa física la tiene bien. Y de resto, pues lo normal en un Scrafty. De poca velocidad, poco ataque especial y un ataque más o menos decente. Y así que bueno, vamos a devolverle la pluma a músculo. Vamos a ordenar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde coño está? A ver, vamos poco a poco. Pues no la encuentro. A ver, que yo me entere. Bolsa, pluma a músculo. Pluma que aumenta un poco el ataque de un Pokémon al subir de nivel. Ah, vale. Esto no implica que vaya recibiendo los puntos de esfuerzo, sino cuando sube de nivel. Bueno, vamos a dárselo igualmente. Y ahora a ver, el huevo de suerte se lo damos a quién. Yo creo que a Eren. Vale, pero... Ahora... Perdonen si estoy un poco espeso, pero... ¿Será que no es mi día hoy? Y bueno, Garra Hombría. Un buen ataque físico. Ahí lo dejamos. Y bien, ya estamos en el último piso. Se ve que hay un objeto. Vamos a por él. Gemas fantasmas. Bueno, pues otras gemas más que tenemos. Y vamos a tocar la campana. A ver si sucede algo o no. El sonido de la campana resuena por todo el lugar. Y ya está. Vamos a tocarla dos veces más. Pues nada. Yo pensaba que pasaría algo, pero visto lo visto no. Un vuelo y volvemos aquí. Y bueno, curamos y vamos a ver si nos podemos pasar el gimnasio. Bien. A ver, pusimos a Eren el primero, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ver las MT que tenemos. Retroceso, carga tóxica. Estoicismo. Tumbarroca, jandeta. Voltio cambio. Y voltio cambio no se lo habíamos aprendido a Eren. No sé por qué tenemos otra de voltio cambio, pero bueno. Tijera X, garrón bría, nada. Y vamos al gimnasio, entonces. Espero que no nos cueste demasiado. Lo siento en el alma, llévate este agua fresca. Vale, nos dan agua fresca como de costumbre. Este gimnasio es como un túnel de viento. Si las hélices del fondo empiezan a girar a tope de revoluciones, te catapultarán a la entrada. Como le acaba de suceder a alguien que pasaba por aquí. Cuando presientas una de esas ráfagas, prepara... Parapétate. No sé qué palabra es esa, pero bueno. Parapétate detrás de una pared y espera a que amaine la ventolera. Los Pokémon de tipo volador, tienen muchas debilidades y el oroca eléctrico. Vale. Bueno, vamos a luchar. Wubat. Vale, también le afecta Mordisco, así que vamos con Mordisco. Y ahora un volteo cambio ya lo mata. Ahí está. Bien, ese huevo suerte ahí a tope. Vale, nos pilla la ventolera. Bueno, da igual. Ah, vale, que eso no es una pared. Lo parecía. Vale, pues nada, nos quedamos aquí. Vale, ahora sí. Habrá que ir poco a poco. Cosa que odio. A mí me gusta hacer las cosas rápido, pero bueno. Es lo que toca. Sí, Jilip. Lo mismo, podemos hacerle Mordisco y después volteo cambio para matarlo. Bueno, vamos a hacerle otro Mordisco. Ahí está. Así nos aseguramos que muera del volteo cambio. Vale, buena experiencia. Y bien, más combate. Todo lo que pueda subir Eren nos viene perfecto. Eren al 37. Y puede aprender chispazo. Bien, perfecto. Para no depender siempre de volteo cambio. Ya le podemos quitar a Takaren. Y bueno, por volteo cambio tenemos que cambiar obligados. Así que... Vamos con Grey, por ejemplo. Un Ampresent. Seguimos. Tajo aéreo. Bueno, hace detección. Ahora sí, tajo aéreo. Y otro tajo. Y ya está. Grey nos sube al 36. Vale, pasamos por aquí. Rápido. Bueno, nos podemos quedar en este muro que desde aquí no nos empujan. Piloto Rony. No empiezan. Pues vamos a estrenar chispazo. Ahí está. Bastante fácil. Espero que la líder sea igual de fácil con nuestro Eren. Vale, vamos a esperar aquí que pase el viento. Que se mete este pasillo largo. Vale, nos resguardamos aquí. Y vale, por aquí no era. No. 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 Coño. Bueno, pues ya sabemos que es por el último de aquí abajo. Vale, aquí el muro no... Eh... Nos para. Piloto Koke. Vale, este es fácil. Efectividad por 4. Eren nos sube al 38. Y un es Wubat. Vamos a darle un poco de vidilla a Ganex. Vale, lanzallamas. Nos hizo retroceder el hijo del puta. Se subió la defensa especial, así que colmillo ignio. Ahí está. Bueno, esperad a que pase el viento. Y bien, ya estamos aquí contra la líder. Fu, fu, fu. A ti te estaba esperando. Eres una persona dura de pelar. Que no se amilana ante una buena ventolera. Esto promete. Eh... Ahora te lo vas a pasar bomba conmigo. Ya verás. Pues vamos contra Gerania. Vale. Un es Wubat. Vale. Esto va a ser demasiado fácil. Su paso. Encima le ganamos en velocidad. Fuera. En suana. Igualmente. Es fácil. Efectividad por 4. Moría seguro. Y ahora un Skar morí. Pues igual de fácil que el resto. Su paso. Y debería morir a no ser que tenga Robust-T. Ahí la tiene. Agilidad. Bueno. No, no... No es un gran problema que se suba la... La velocidad. Efecto. Paso. Vuelvo a aguantar por Robust-T. Y otro para matarlo. Y fuera. No olvidaré de este combate. No sé qué. No sé cuánto. Vale. Desde luego entreles como nadie a tu equipo Pokémon. Mis Pokémon y yo estamos muy felices. No libramos un combate tan emocionante desde... Hará cosa de dos años. Aquí tienes la medalla de gimnasio. Pero recuerda que tu camino a la cima no ha llegado aún a su fin. Vale. La medalla Jet de Manos de Gerania. ¡Guau! Impresionante. Con esta medalla te obedecerán todos los Pokémon de hasta nivel 70. Te quiero dar este MT. Bla, bla, bla. Acróbata. Buen ataque. A todo esto. ¿Qué estará haciendo la profesora Encina? Le había prometido dejarla subir a mi avión. Vale. Pues ya nos podemos ir de aquí. Bien. Bien. Perfecto. Eh, pues venga. No hay tiempo que perder. Vamos volando. Eh, pero ¿dónde se ha metido la profesora Encina? Vale. ¿Qué aparece? Hola. Ojalá las investigaciones que llevemos a cabo al otro lado de la montaña sean tan fructíferas como esta, eh. Efectivamente, me gustaría que cogieses el vuelo conmigo. Me gustaría presentarte a alguien que vive en Ciudad Caolín, pero ahora está cortado el acceso al Monte Tuerca. Por eso lo ideal es que vayamos al pueblo Chamota en avión. No hay tiempo. No hay tiempo. Eh, vale. Vente tú también. Pues nada, vamos. Un vuelo privado con dos mujeres. Yo no sé, pero... Eh, estas tías quieren algo. Y vamos a coger el susodicho avión. No sé cuál será, a ver si las veo. Hola. ¿Cuál puto avión es? Los aviones necesitan una pista de aterrizaje, no sé qué. ¿Y dónde coño es? Vale, como no sé, aquí dentro. Ah, vale, es aquí. Eh, ¿quieres montar en el avión? Sí. Aquí aparece Bell. Esperad, yo también quiero montar en el avión. Quiero realizar unas investigaciones en la montaña reversia. Vale, bla, 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 vamos por los Chamota. Ahí está, nos vamos en avión privado. Y nada, ya estamos en el pueblo Chamota. Eh, bueno, creo que debería explicarte la razón por la que te he traído hasta aquí. Eh, según me dijo Cheren, uno que hayas conocido como el Equipo Plasma, están planeando utilizar a Legendarius para dominar la región de Tesselia. Vale, Resiland y Sekron, bla, bla, bla. Sí, 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 muy interesante. Vale, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Vale, pues nada, poca cosa. Vamos a ver si aquí hay algún objeto. No. 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 Y bueno, chicos y chicas, ya lo vamos a ir dejando por aquí. Y para el siguiente capítulo exploraremos el pueblo Chamota y ya veremos lo que hacemos. Así que nada, gracias como siempre y hasta luego.